Muy buenos días a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el vídeo de hoy tengo un haul pequeñito de Temu que quiero compartir con ustedes, así que empecemos. Bueno, me pedí cuatro cositas pequeñitas como para probar esta nueva plataforma que se llama Temu, quería ver cómo funcionaba, cómo es el tema de las compras, cuánto tardan en llegar o no. La verdad que yo no sé si será alguna segunda marca de Jin o alguna segunda marca de AliExpress, no lo sé, pero los precios son muy parecidos, hay cosas que hay que comparar porque el mismo producto está a un precio en una plataforma y en otro en la otra. Entonces yo compré un producto que lo compré en Jin a un precio y lo compré en Temu por un precio menor. No recuerdo el valor exacto, se los voy a dejar abajo en el vídeo mientras les estoy hablando, para que ustedes puedan ver la diferencia. Es el mismo producto, ya lo van a ver tal cual, idéntico, idéntico, nada más que hay un precio de diferencia que no me acuerdo si era de 3 euros o una cosa así. Pero bueno, habría que comparar varias cositas. Les voy a mostrar qué es lo que me llegó y así es un vídeo cortito no lo vamos a hacer tan normal. Empecemos. Lo que pedí en Jin y me lo pedí en Temu es esta billetera que tenemos por acá. Se las voy a mostrar. Es la misma, viene de la misma forma envuelta en su paquete y todo y es el mismo, el mismo. Yo ya se los mostré a esto en otro de mis videos de Jin y ahora se los muestro acá. Es esta billetera que tenemos acá, miren, esta. Me voy a acercar para que la vean más en detalle, pero miren qué bonita que es. Miren chicos, aquí tenemos, es esta billetera que está buenísima, a mí me encantó, ya van a ver por qué, la parte de atrás. Aquí tenemos el cierre, ¿sí? Por dentro se ve así. Vamos a sacar esto, ¿sí? Está buenísima y lo que a mí más me gustó de esta billetera es esto, que tiene un compartimento para muchas tarjetas, dinero, etcétera, y tiene otro compartimento. Entonces me gustó que tiene mucho, mucho, mucho espacio, ¿sí? Tiene acá, tiene por aquí, aquí, aquí tiene para guardar también dinero o plata, y también por acá, ¿sí? Mucho, 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 mucho. Entonces para los que tienen muchas tarjetas viene espectacular. Esta es la misma. Y después también pedí estas tres cositas. Me pedí una crema para el cuello, para la zona del cuello y el escote, que se llama Retinol Cream. Me debería ser para el cuello, ¿sí? Es una cremita para antiarrugas, ¿sí? Para prevenir las arrugas. Vamos a probarla. No sé cómo será. Ya vamos a probarla por lo menos un mes. Y después de un mes les voy a comentar, les voy a decir, a ver si yo vi alguna diferencia o vi alguna mejoría o algo, ¿sí? Esto es lo primero. Después me pedí unas, esto creo que es, déjame ver bien. Ah, estos son, miren cómo vienen, miren una bolsita así, ¿eh? Y es para proteger los dedos de los pies, ¿sí? Es como una silicona, ¿sí? Miren, esto se abre como una gomita, ¿sí? Es una silicona. Y ustedes se lo ponen en el dedo del pie para que no les salgan callitos o que no se les lastime. Si tienen la piel muy delicada, ¿sí? Ven, yo lo puse en el dedo para que vean cómo queda. Si tienen la piel muy delicada, que es mi caso, al caminar se les puede salir la piel, se les raspa la piel, se lastiman. Entonces se compran estos protectores y me gustó. La verdad que me gustó para salir a caminar. Están buenos. Voy a probarlos y ya después les voy a comentar si funcionan o no. Y por último me pedí esto, que les voy a dejar la fotito igualmente de todo en el video y abajo en la cajita de descripción el link directo para que vayan a ver los productos. Me pedí esto, que es para poder pintarme yo las uñas, para hacerme yo las uñas. ¿No les pasa que muchas veces se quieren pintar y terminan las uñas pintándose el dedo completo? Bueno, miren, esto es, vienen así. Vienen varios y también viene esto, que no sé para qué es, ya lo vamos a ver. Y esto ustedes se lo colocan en el dedo, vendría a ser así. Entonces se pueden pintar y no se manchan alrededor. Está buenísima la idea, buenísima. Así que viene obviamente en distintos tamaños, cada tamaño para cada dedo y es un plástico, o sea que lo pueden reutilizar. Está buenísimo, vamos a probarlo. La verdad que quise hacer un pedido pequeñito porque quería probar también cómo funcionaba esta plataforma. Y llegó bastante rápido, en unas semanas ya tengo los productos acá. Así que ahora lo único que queda es ver el tema de las devoluciones y todo, así que si llego a hacer alguna devolución voy a seguir comprando. Les voy a hacer videos de cómo se hacen las devoluciones. Así como tienen videos de devoluciones en jean que les hice, compartí con ustedes de paso a paso para ver cómo se hace. Sí voy a seguir comprando y hacer alguna devolución para mostrarles. Y bueno chicos eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así por favor denme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo video. Bye!